Hola, soy Alejandro Zambra. Me pidieron que grabara este video a propósito de la publicación en Italia de mi novela poeta chileno, El Celerio, que es una editorial que me encanta. Estoy feliz de que publiquen mis libros. También estoy feliz de trabajar de nuevo con María Nicola, una traductora extraordinaria que a estas alturas considero una amiga y una compañera de ruta. Bueno, me cuesta resumir la novela. Creo que si lo intentara terminaría hablando no dos minutos, sino, qué sé yo, 400 páginas. Pero sí puedo decir que es una novela sobre el compañerismo, sobre la amistad, la complicidad, sobre las búsquedas colectivas, sobre la poesía y sobre todo sobre la padrastría y sobre lo masculino. Sus protagonistas son Gonzalo y Vicente, un padrastro y un hijastro que en distintos momentos de sus vidas deciden ser poetas y formar parte, por lo tanto, de la gran familia de la poesía chilena. Que para muchos es lo mejor de Chile o lo único bueno. Creo que a eso pensábamos varios de nosotros en los 90. Que Chile era un país horrible, con una poesía maravillosa. Y quizá no queríamos ser chilenos, pero queríamos ser poetas chilenos. Bueno, a ver qué les parece. Les mando un abrazo. Gracias. 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 Gracias.